En esta mesa hablaremos entonces de las nuevas fronteras digitales en los medios de comunicación deportivos. Demosles entonces la bienvenida a nuestros ponentes. Influencer en YouTube y en redes sociales, TJ Mario. Presentador del Chiringuito, José Perrederol. Y periodista de la cadena COPE, Juan Antonio Alcalá. Bienvenidos a Well Football Summit. Bienvenidos. Vámonos. José, te paso la palabra. Muchas gracias. Aquí estamos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días a todos. Volvamos a aquellos canales de Twitch que están emitiendo en directo esto. El Twitch, el Chiringuito, el de COPE, en fin, y todos los demás. Un abrazo muy fuerte para todos. Bueno, el asunto que planteamos hoy es ¿dónde estamos y dónde vamos? ¿Qué es la comunicación o dónde va la comunicación? Por suerte, las nuevas tecnologías permiten acercarnos más a la gente. Y eso es bueno. Permiten que la gente esté más cerca de nosotros. Que nos puedan contestar, que puedan interactuar con nosotros. Una parte positiva, ¿no? Digamos, la parte positiva sería eso, lo que permite la tecnología. La mala es la forma de utilizarlo en algunos casos. Y cuando se produce la toxicidad, que invade las redes, y que dejan en indefensión en muchas ocasiones a los que nos dedicamos a esto. Pero, en fin, hay cosas buenas y cosas malas en la vida siempre, ¿no? ¿Periodismo o no periodismo? Alcalá es periodista desde hace muchos años. Treinta años, periodista de casta, dieciocho en la SER y doce en la COPE. Y los que quedan. DJ Mario es un youtuber muy importante, más importante de FIFA en todo el mundo, y consigue llegar a la gente de otra manera distinta. El asunto es, ¿DJ Mario hace periodismo o no hace periodismo? ¿Por qué Mario entrevista a más futbolistas que Alcalá o que yo? ¿Es un rival a batir? ¿Es el enemigo? ¿Somos compatibles o no somos compatibles? Entonces, yo creo que ese es el debate que está planteado. Y estamos viviendo, estamos en una especie de guerra generacional donde los jóvenes entienden que la libertad está en un ordenador y no en la televisión convencional o en la radio convencional, ¿no? Un poco eso de que mi papá o mi mamá ven la tele y yo tengo un ordenador, una tablet o un móvil y tengo más libertad para moverme y además interactúo más de lo que hacen ellos. En la charla anterior se hablaba de qué pasa con el fútbol y si un chaval aguanta 90 minutos viendo un partido. Y eso está cambiando. El chaval ya no ve la tele 90 minutos de un partido. En el ordenador está el partido, chateando con los amigos y a la vez tuiteando o viendo el chiringuito Insight que es lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en YouTube, en Twitch y en Facebook o viendo cualquier transmisión para complementar el partido de fútbol. La hiperactividad de los chavales es, digamos que es lo que está ocurriendo ahora. A mí me gustaba o me gusta todavía sentarme delante de la tele a ver un partido con un televisor enorme y disfrutar con unas patatas fritas, unas palomitas. Esto ha cambiado también. Pues vamos a debatir sobre ello en esta especie de cara a cara. Alcalá, Jai Mario, es la nueva generación, las redes sociales, YouTube, el éxito en YouTube y Alcalá es el éxito en el periodismo deportivo. Pues, ¿quién empieza? ¿Alcalá? Por aquello de que más años llevamos. Venga, Alcalá, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presencia y a la organización de este congreso por la invitación. Yo en mis intervenciones en la radio, y parece que me estoy haciendo un poco famoso por ello, tengo un cierto toque irónico, una cierta distancia con todas estas formas nuevas de comunicación. Yo tengo 50 años, no tengo 15 ni 18, ojalá tuviera 15 y 18 y seguramente tendría un canal de Twitch, otro de YouTube, otro de TikTok, otro de Instagram, otro de Twitter, otro de... Y estaría todo el día viviendo en una pantalla. Pero yo no vivo en una pantalla, para bien o para mal. Me cuesta, tengo ciertas dificultades en entender estas nuevas narrativas, estas nuevas formas de comunicación, y tengo que reconocerlo, que es así, que tengo ciertas dificultades, y que entre lo nuevo que están haciendo y lo viejo entendido como el viejo periodismo, en la radio, en la prensa, en la televisión, yo por la mañana me levanto y me compro cuatro periódicos en papel, y me mancho las manos de tinta y voy... Yo sé que eso no lo hace nadie, lo hacemos cuatro en España. Pero me sigue gustando eso, y me sigue gustando, y sigo creyendo en... Esta gente ahora se llama, con todo el respeto, y me parece muy bien, creadores de contenido. Nosotros también, de alguna forma, el viejo periodismo, también somos creadores de contenido. Nosotros nos enfrentamos... Yo trabajo en un equipo de 11 periodistas, 12 periodistas, que hacemos un producto de radio, que por cierto es líder de audiencia, en su franja, de 11 y media a 12 de la noche, a 1 y media de la madrugada, el partidazo de COPE. Y nos enfrentamos todos los días a las 5 de la tarde también a un folio en blanco, en el que tenemos que llenar de contenido dos horas de radio y de información. Créanme que no es fácil. No es fácil porque, fruto de todo lo que está pasando, muchos de nuestros protagonistas, los jugadores de fútbol, por ejemplo, de la liga por excelencia, están prefiriendo últimamente más irse con Mario, o irse con Ibai, o irse con la gente que está en estos nuevos canales digitales, a irse con el nuevo periodismo. A lo mejor tiene mucha más facilidad. Mario ha estado con Hazán en el Empire State Building de Nueva York. Yo no he podido entrevistar todavía a Hazán en el Real Madrid. Mario es la única persona, yo creo, en el mundo que ha podido tener una entrevista cara a cara con Pep Guardiola. Un personaje fascinante, que a mí me habría gustado entrevistar, pero al que yo no he tenido acceso. Giuseppe Derol, que lleva 40 años siendo número uno en la radio y en la televisión, tampoco. Y en ese choque, yo no sé si ellos nos están ganando la partida, yo no sé si el periodismo clásico la estamos perdiendo, no sé si podemos coexistir todos, no sé si son el enemigo, si ellos quieren acabar con nosotros y nosotros no queremos que nazcan ellos, pero es verdad que estamos ahora mismo en una situación en la que coexiste lo viejo y lo nuevo y parece que yo observo con auténtica sorpresa cuando mis compañeros nuevos en la radio, todos, la gente nueva, no los que tienen mi edad, pero la gente nueva que llega a la radio, todos pretenden ser un canal de televisión andante en sí mismos, porque tienen su canal de Twitch y ellos emiten para sus seguidores, que no sé si son muchos o pocos, y hacen cuatro o cinco horas por la mañana, por la tarde, por la noche, están en Twitch, suben un vídeo, suben en Instagram. Yo todo eso, Giuseppe, lo veo con los ojos de quien no ha nacido con ello. No lo critico, lo respeto, me encanta, he estado hablando ahora con Mario, yo no le conocía, me parece un chaval fantástico y lo que hace es súper respetable, pero sí me gustaría también que se nos respetara a los que todavía llevamos la bandera del viejo periodismo, porque estoy viendo entre las nuevas generaciones, no es el caso de Mario, pero sí estoy viendo en mucha gente en redes sociales, estoy viendo en mucho TikToker, en mucho YouTuber, en mucho nuevo comunicador digital, una especie de algo que yo detecto que está ocurriendo, lo detecto también en la política y en otros sectores de la vida, es un cierto adanismo, algo así como que yo tengo 20 años y lo que yo hago es lo que vale, y todo lo que se ha hecho de aquí hacia atrás no vale, y esto que se dice ahora, tú eres un boomer, te lo tiran como un insulto casi de la generación baby boom, y bueno, pues yo reivindico un cierto respeto hacia el viejo periodismo, simplemente por terminar, hubo un episodio en el que yo viví esto, un episodio muy claro, que seguramente todos ustedes, todos vosotros vais a conocer, cuando en el verano del año 2021, Messi ficha, deja el FC Barcelona y ficha por el PSG, y evidentemente era la noticia del día y de la década y del año, Messi se va del Barcelona, los lloros, ficha por el PSG, es una noticia de impacto, y solamente una persona, no fue un periodista tradicional, no fue un periodista de radio, no fue un periodista del esport o del mundo deportivo, no fue un periodista de televisión española, no fue un periodista de la CERN y de la COPE, fue un streamer, Ibai Llanos, al quien conozco y respeto, el que tuvo acceso al Parque de los Príncipes en París, y el que tuvo acceso a una entrevista, se puede llamar entrevista, como un diálogo, o a un contacto con Messi en el que le firmó una camiseta, y eso tuvo un impacto tremendo, y a partir de aquel episodio hubo muchísima gente en redes sociales decretando el fin del periodismo. Estáis muertos, Juanma Castaña está muerto, Manu Carreño está muerto, Pedrerol está muerto, el periodismo está muerto, viva Ibai, viva Mario, viva el Cocas, viva... Yo lo siento, pero no estoy de acuerdo con eso, creo que podemos coexistir perfectamente, y creo que enhorabuena, y tiene cabida BJ Mario en el Empire State Building con Hazard, ojalá, yo hubiera tenido esa entrevista, la habría abordado, enhorabuena, pero él hace un tipo de comunicación y se dirige a un público emergente, nosotros hacemos otro tipo de comunicación, y creo, Josep, que se puede coexistir, que hay espacio para todos, y me niego a esos insultos, o a ese desprecio, o a ese periodismo viejuno, es que tiene 50 años, pedrerol, qué coño... Me niego, reivindico el viejo periodismo y reivindico a las empresas periodísticas de calidad, creo que estamos en unos tiempos, por cierto, se lo digo a la gente joven del auditorium, donde están pasando muchas cosas y conviene tener claras las fuentes de información y saber de dónde te viene la información. La información no viene de cualquier sitio, no viene de los grupos de WhatsApp, no viene de cualquier bulo. Yo reivindico la confianza en un equipo profesional de la cadena COPE, de la cadena SER, de Radio Nacional de España, del país, del mundo, del ABC, de Antena 3 Televisión, de Telecinco, de A3 Media, que tienen detrás un equipo de profesionales, de gente sobre el terreno, de gente que conoce el oficio y que da lo mejor de sí mismos, créanme que a veces no es fácil, en condiciones de cierta precariedad laboral, por llevarles la mejor información. No lo desprecien, conéctense a todos los canales que quieran de Twitch, pásense el día entero en una pantalla de televisión, si quieren, es perfecto. También recomiendo pasear, ir a comer con tu familia, ir al cine y leer un libro, pero pásense el día en todos los canales digitales que ustedes quieran, pero no desprecien y no insulten y no den por perdido el viejo periodismo. Es mi posición. Gracias, Juan Antonio. Le voy a llegar ya el cara a cara. Yo creo que estamos en ese punto de convivencia. La convivencia sería lo fantástico, aprovechar las nuevas tecnologías para hacer cosas nuevas. Nosotros en El Chiringuito hemos aprovechado, desde el principio, éramos un programa pequeñito cuando estábamos en otro lado, pequeñito, y las redes sociales nos ayudaron a crecer, a darnos a conocer también, que es una forma casi de publicidad, de publicidad barata en este caso, pero hemos aprendido que la televisión es muchas cosas y que los chavales están más cerca del móvil y de la tablet que de la pantalla, con lo cual hay que llegar a ellos también a través del móvil y de la tablet. Entonces hay que buscar fórmulas para llegar y por eso en El Chiringuito estamos ahí también en TikTok, lo que decíamos antes, en TikTok, en Instagram, en Twitch, en Twitter, intentando acercarnos a la gente joven y que la gente joven o por la noche se pase a las 12 por El Chiringuito. Primeramente yo descubrí a DJ Mario en un programa del Chiringuito porque estaba DJ Mario de público viendo el programa y empezaron a llegar mensajes de, está DJ Mario aquí, locura. Y claro, yo no le conocía, no le conocía en aquella época a Mario y claro, al final pregunta, oye, pues la gente habla de ti y tal. Y cuando acabó el programa le dije, oye, quedamos un día y charlamos y quedamos y le conocí. Y claro, el camarero le pidió un selfie después de comer y dije, este tipo llega a la gente, ¿no? Llega a la gente. DJ Mario además ha mantenido una línea siempre. Él es experto, digamos, en el FIFA, ahora está trabajando más que nunca, no ha dormido casi, lleva los días de lanzamiento del nuevo FIFA y está ahí que el pobre ha venido aquí haciendo un esfuerzo grande, yo creo, porque no... Voy a hablar poco. Pero que refleja un poco lo que provoca a la gente joven. Es una locura, DJ Mario, cómo la gente le quiere. Montó el otro día, hace poco, un partido en la Romareda con 30.000 personas. Llenó un estadio él con un partido de youtubers, ¿no? Entonces, joder, es que están moviendo muchas cosas, están pasando cosas y no podemos taparnos los ojos. Hay una realidad y es que provocan que la gente esté activa, que la gente intervenga, que la gente participe. Y eso es la leche. Pero, Josep, entrando ya en el debate, nuestro punto de vista es que no somos enemigos de los periodistas, ni mucho menos. De hecho, yo tengo que aprender de vosotros para hablar con Guardiola, para hablar con Hazard. Las primeras entrevistas que hacía, me decía la gente, pero déjales hablar. Pero es que yo estaba tan ilusionado de estar con ellos que es que como que me metía, les decía... Y aprendo mucho de vosotros también y no es enemigo. Que os digan a vosotros, os estáis quedando anticuados, cosas así, a nosotros también nos pasa. No tenéis que guiaros por eso. Si nos conocéis, vas a decir, joder, pero si es un chaval normal, es que yo me lo he encontrado todo. Yo cuando empecé con el FIFA o a subir vídeos, no había nada realmente, había muy poco. Y a raíz de ahí, de empezar a subir vídeos de fútbol, resulta que Fede Valverde, me lo encuentro un día, cuando hay grabaciones con el Real Madrid, y dice, ¿qué me parto con tus vídeos? Y acabo en su casa grabando con él y un vídeo espectacular y no es ni entrevista. Y están ellos más cómodos porque nos conocen y saben que a lo mejor nos vamos a buscar ahí un titular súper morboso o tal, que no digo que todos los periodistas lo hagan, pero a veces es lo que parece. Parece que hay que sacar algo para que explote la noticia. Pero es que, Mario, yo creo que es muy distinto... Claro, evidentemente, Fede Valverde te ve jugar con Pedri y dice, vente a mi casa, y evidentemente estoy convencido de que Fede Valverde está más a gusto jugando contigo. Además, hay una cosa que es innegable, es una cercanía generacional. Tú tienes mucho más en común con Fede Valverde que yo con él, que podría ser mi hijo, a lo mejor. Pero es que yo creo que son... Hay gente que nos quiere un poco enfrentar o que se mete con nosotros. Mira, es que Mario tiene a Fede Valverde y tú no, estás acabado. Es que Ibai tiene a Messi y tú no estás... No, no, pero eso pasa en todo. Cuando Ibai fue con Messi, por ejemplo, a hacer un directo, a mí me decían, oye, ¿te has quedado atrás? Y yo pensando, joder, si en el Bernabéu estuve con Hazard y he estado con Hazard en Nueva York, cada uno tiene su espacio y él ha ido con Messi... Pues tú imagínate, si a ti, con el acceso que tienes a las estrellas que tienes del deporte... Pero digo que eso pasa con todo. Si a ti te dicen que te has quedado atrás, imagínate lo que nos decían al periodismo tradicional, a la radio. Que os cierren, que os vayáis, Juanma no vale, tú no vales, jubílate, estás acabado, no valéis pa' nada... Y yo me rebelo contra eso. Hace tres días, el pasado domingo, el programa en el que yo trabajo, que es una cosa viejísima, en una empresa viejísima, que está agonizando y que a lo mejor no llega a Navidad, que es la cadena COPE y el partidazo, lo digo con ironía, entrevistó a Rafa Nadal. Y estuvo hablando de 12 de la noche a 12 y media de la noche en una entrevista de Juanma Castaño con Rafa Nadal, que era oro puro. Después de la presencia de Nadal en Londres con Roger Federer, sus sensaciones, todo lo que está pasando un poco por la cabeza de Rafa Nadal, eso lo hizo la radio clásica, eso lo hizo el periodismo clásico. Y yo creo que tiene un valor. Hay que defenderse tanto. ¿Tienes que defenderte tanto? ¿Tienes que reivindicarte tanto? ¿Hace falta que reivindiquemos ese periodismo? ¿Hace falta? ¿Hace falta seguir trabajando como trabajamos? ¿Por qué hay que reivindicarse permanentemente? ¿Por qué hay que reivindicarlo? ¿Por qué hay mucha gente...? Tampoco nos atacan tanto, es que no, de verdad. ¿Por qué hay mucha gente...? ¿Por qué cuatro nos ataquen? Yo creo que no. Porque yo te puedo decir ahora mismo, es que yo con Rafa Nadal tengo en mi canal un vídeo jugando con él a un juego de tenis o tengo una entrevista con Fernando Alonso también. Pero no vamos a decir, o sea, que yo también he hecho sacar pecho, en ningún momento nosotros somos así ni buscamos una polémica. Pero sí que cuando habla el periodista del youtuber parece que habla como que, uf, un youtuber, uf, no. Por culpa de los comentarios que os llegan. Pero que os digo que a vosotros os llegan, pero nosotros mismos también. Tenemos que estar en el presente constantemente haciendo cosas porque si no es como, parece que te quedas atrás. Pero no hay que hacer caso tanto a la gente. ¿Y no buscas un titular tú en una entrevista? ¿Yo? ¿No te interesa? ¿No te interesa un titular? No, porque ya solo el hecho de estar con Fede Valverde en mi canal ya es espectacular. La gente lo va a ver igual. ¿Y tú crees que no es importante saber qué opina Valverde, si está jugando o no jugando? Pero eso sale solo. O sea, a mí me interesa. Pero no lo busco como... Es un diálogo en el que sale solo. Pero porque a mí me encanta. Es que, claro, aquí lo que ha cambiado es que tú eres el ídolo de Valverde. Claro. ¿Entiendes? Es al revés. Claro. O sea, Valverde quiere estar contigo, Valverde entrevistaría a ti, ¿no? También. Habla con su ídolo. Es una cosa de... No, y sobre todo que, vamos a ver, es que yo sigo manteniendo que son dos planos que yo creo, Mario, que podemos coexistir perfectamente. A mí lo que me duele es cuando atacan a lo mío. Yo reconozco que a veces como reacciona cuando atacan a lo mío he podido ser en ocasiones un poco irónico hacia lo vuestro. Yo tengo una cierta puesta en antena irónica, bueno, decir sin decir, yo tengo mi estilo y a veces he tirado con cierta ironía hacia lo nuevo. Pero es que yo creo que estamos en planos distintos y que podemos coexistir. A mí lo que me jode hablando mal y pronto es cuando atacan al sector en el que estoy yo. Sí, pero ¿cuándo un youtuber os ataca? Nunca. No, pero la corte celestial de seguidores que tenéis detrás, sí. Y tú lo sabes. Pero eso no tenemos nosotros nada que ver. Ibai hace un diálogo, hace un encuentro, le firma una camiseta, hace una cosa muy así como de fan, fanboy de Messi en el Parque de los Príncipes que está muy bien, está muy bien y Josep puso un tuit, enhorabuena, bravo, Ibai, y yo le reconozco el valor porque, joder, es que yo como periodista habría matado, habría dado mi sueldo de aquel mes de agosto por estar en París entrevistándole. Pero lo que hace Ibai con Messi es radicalmente distinto de lo que haría yo con Messi. Que Messi está más a gusto nos ha jodido. Yo también estoy más a gusto en una sesión de baño y masaje que cuando voy al dentista a que me saquen una muela. ¿Cómo no va a estar más a gusto Messi con Ibai que con Josep conmigo? Yo le preguntaría por las condiciones leoninas del contrato que firmó con el FC Barcelona que llevó al club a la ruina. No, es plato de buen gusto. Pero yo tengo que preguntar por eso. El periodismo no es una cosa que el periodismo está... El periodismo es el derecho a la información que tienen ustedes que está consagrado en el artículo 20 de la Constitución. No es cualquier cosa. No estamos hablando de... No es cualquier cosa. Son palabras serias y es material muy sensible. Es periodismo. Evidentemente, yo preguntaría a Messi algo mucho más incómodo, infinitamente más incómodo, aunque pudiéramos llevar la conversación también en momentos agradables. Yo también he hecho entrevistas agradables. No se crean que soy un ogro delante de cualquier... Pero yo llevaría la conversación a terrenos que para Messi serían más incómodos, evidentemente, que jugar al FIFA contigo o firmarle la camiseta a Ibai. Nos ha jodido, claro. Pero entiendes que son planos distintos. Sí, pero también con lo que dices de convivir tenéis que tener una visión por lo menos de nosotros un poco diferente. Porque cuando os vemos tuitear o hablar de nosotros siempre hay ese pequeño tono de expectivo. Pero nosotros no nos creemos periodistas. ¿Hemos hecho periodismo? Hemos hecho una entrevistilla y tal. Pero no nos creemos aquí periodistas ni nada. Ni queremos quitaros el puesto. Por ejemplo, El Chiringuito se ha metido en tuits, se ha metido en todo. Yo he estado en un programa de El Chiringuito que me han invitado y no ha pasado nada. Hemos convivido y no ha pasado nada. Pero sí que es verdad que o Juanma cuando pone un tuit o eso, yo creo que eso nos ayuda para que haya convivencia entre nosotros y eso crea más porque a Juanma la que le cayó cuando puso un tuit. El tuit de Juanma fue una increíble. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? El tuit de Juanma puso un tuit de no entiendo... No entiendo nada. Pon el enlace a Ibaico o Messi. No entiendo nada. Pero mira, Mario, yo te voy a explicar. Juanma no entiende, me da rabia tener que ser yo portavoz de un compañero, pero como somos más o menos de la misma edad o más o menos sé lo que piensa, lo puedo explicar. Juanma no entiende nada, ese no entiendo nada, no es para que un ejército de seguidores anónimos... ¿Pero por qué no entendió nada? ¿Por qué? No entendió nada porque, por ejemplo, no entendió nada, Josep, porque tú a lo mejor tampoco lo entendiste, porque el periodismo tradicional quería estar en París y quería hacer la entrevista a Messi y entonces que aparezca un creador de contenido, un streamer, invitado por... Pues no entendió nada. ¿Por qué no entendió nada? Porque a lo mejor Juanma podía pensar que los periodistas que habían contado toda la carrera de Leo Messi en el esport, en el mundo deportivo... Tenían más derecho a estar ahí. A lo mejor tenían derecho a estar ahí. ¿Y por qué os molestó? ¿Por qué te molestó eso a ti? ¿O por qué os molestó eso? Hombre, no entiendo nada. Yo creo que era carne para que la gente saltara. En vez de decir enhorabuena Ibai o molestarse en qué ha hecho Ibai para llegar ahí, es... No entiendo nada, ya está. ¿A ti te molestó ese comentario de Juanma? A mí no, a mí no tanto, en verdad. Cada uno que opine lo que quiera. Pero sí que me molesta un poco más que no porque estás como lo que te digo infravalorando a lo que estaba haciendo Ibai. No entiende nada. Alcalde entiende que... Es en plan, ¿qué hace este tío aquí? Más o menos. No, porque es decir, el periodista no tiene acceso a eso y en cambio un streamer tiene acceso. Como que el periodista tiene más derecho que un streamer a estar ahí. A lo mejor envidia. Claro, daba sensación de envidia de qué hace Ibai ahí y yo no, que llevo aquí mucho tiempo haciendo cosas. Sí, sí, envidia. Pero de envidia... Envidia, vamos a ver. Sensación de envidia, y no de las sanas. Claro que es envidia. Pues voy a decir una cosa, Mario. Envidia, sí. Claro. Si tú estás con Hazard en el Empire State ahí arriba, donde la película está de Meg Ryan y Tom Hanks, no sabes ni de qué película estoy hablando porque es el 90, pero es un escenario maravilloso, claro que me das envidia. ¿Y tú en Manchester con Pep Guardiola? Claro que me das envidia. Te lo reconozco. Envidia profesional. Y si lo hubiera hecho en directo seguramente hubiera causado mucho más revuelo porque ahora mismo el tema es estar en directo y Ibai tuvo la suerte encima de hacerlo en directo. Y yo me daba la sensación de los periodistas de ¿esto tío qué hace ahí con Messi? Y tal. Esa es la sensación que le daba la gente y la gente por eso saltó. ¿Dices directo? Ahora en directo es lo que... Yo creo que en directo ahora llama maltención. Yo creo que sí. Yo lo que dice con Guardiola, lo que dice con Hazard fue en su día, pues envidio y tal. Yo creo que en directo como que impresiona más. La gente está como más activa, el chat ahí... Participa. Claro, participa más. Entonces llama maltención. Por eso lo mío fue antes, pues molaría más hacerlo ahora en directo. Pero sí, Mario, yo sé, envidia sí. Envidia sí porque era la noticia del día en el momento del... Bueno, noticia del año. O sea, hay que colocarse en agosto del año no hace tanto. Hay que colocarse en ese momento y el día siguiente tú estás con el protagonista de la noticia que marca el fútbol de españoles. Es que COPE ha hablado conmigo. Yo he estado en COPE, he estado en llamada para que me preguntaran cosas de este tipo y eso es lo que hay que hacer en vez de poner un tuit. Pues no entiendo. Pues intenta hablar con la persona y ver, oye, ¿cómo has llegado hasta aquí? Creo. Hace mucho tiempo que entrevistar a futbolistas se ha convertido en una misión casi imposible para los periodistas. Y además los periodistas incluso ahora lo pueden comunicar a través de sus redes sociales también. No hace falta ni el periodista, ¿no? Antes teníamos intermediarios, ahora ya, ¿no? El futbolista a través de un stream ya puede, a través de Twitch, de YouTube, puede comentar lo que quiera, ¿no? Y ahora ya dependemos de si hay un sponsor detrás. Entonces vas tú a un acto en el que hay un sponsor detrás ahí con el cartelón y tú le preguntas tú para que salga y el patrocinador le pague al futbolista en cuestión. O sea, ya antes de la aparición de los streamers, ya el periodismo y el futbolista, la lejanía era evidente. Entonces en el chiringuito, cuando nace el chiringuito, yo lo tengo muy claro, no dependamos de los futbolistas para hacer un programa. No dependamos de ellos. Si no, será muy difícil. Antes de entrevistas ibas con un jugador, te lo llevabas a pasear por Barcelona y fichabas por el Barça. Iba a Cibeles y fichabas por el Madrid. ¿Quién te permite eso ahora? Los jefes de prensa, la comunicación, todo ha cambiado. El futbolista se ha alejado y ¿qué pasa ahora? Lo que ha ocurrido es que el futbolista está más cerca de los streamers, de ellos, sin de más cerca de ellos y participa en el juego. Es un juego para ellos estar con DJ Mario. Es un juego. Están encantados de conocerse, encantados de estar juntos y se produce una interacción, una comunicación, una empatía que genera que den titulares sin buscarlos. Yo de verdad, yo ahí sí que, yo en fin, lo de DJ Mario yo lo admiro, en cambio otros me parecen pintamonas que están por ahí en redes sociales y que tienen una vida corta. Esto es un, al final, esta profesión, la comunicación es una carrera de larga distancia como cualquier otra y no es estar ahora, diez minutos, tener ahí un pelotazo por lo que sea porque luego al final vas a caer si no hay solvencia. Pero en este caso creo que la convivencia está muy bien. Yo disfruto mucho, a mí me permiten llegar a futbolistas, si de ahí Mario tiene una entrevista yo la meto en el chiringuito y yo estoy encantado con la entrevista que ha hecho él. Yo con Fede iba con el móvil con preguntas pensadas, obvio. En el vídeo yo voy cortando porque yo tengo, obviamente, no voy a una charla y voy a sacar un vídeo, obviamente que tengo mis preguntas, cosas que me interesan. Hay un punto periodístico también. Claro, obvio, no voy ahí en plan bueno, qué tal el día, qué tal estás pasando la semana en los entrenamientos, no. Hay un punto periodístico también. Pero porque a mí me gusta también y porque sé que obviamente la gente va a querer saber de Fede de qué prefiere ganar un mundial o la Champions, cosas también interesantes. Yo tampoco creo, yo he visto alguna o me ha mandado ahora algunos extractos de, yo creo que al final se trata de una palabra tan bonita que a mí me encanta que es comunicar y yo creo que comunicar, Mario comunica bien, Ibai comunica bien, hay otros que no comunican bien, hay gente que comunica muy mal, que habla, por cierto, no entiendo, esto es un paréntesis, no entiendo en los directos de Twitch por qué en cada minuto hay que meter 30 palabras oeces y mal sonantes como si esa gente no tuviera estudios o no tuviera, no hablo de nadie en concreto, pero me llama la atención cuando me mandan extractos de directos de Twitch, esta gente que está cuatro o cinco horas, por qué hay que utilizar esa, la camiseta de Bar Simpson y tal, pues está muy bien, pero por qué en la comunicación utilizamos la palabra, hay que utilizar un lenguaje soez insoportable de escuchar permanentemente, hay un streamer gallego por antonomasia que es vergonzoso, en mi opinión, cómo se expresa, con qué lenguaje, pero bueno, cierro, eso desde luego no lo entiendo. Al final es comunicación, una entrevista de Mario con Fede Valverde es comunicación, pero nosotros también en la radio, en la televisión, yo te he visto a ti una entrevista con Cristiano Ronaldo antes de una final de Copa de Europa, que era pura comunicación, Juanma Castaño entrevistó el otro día a Marco Asensio y fue una charla preciosa, agradable, o sea, tampoco los jugadores o los protagonistas del mundo del fútbol van a la radio clásica o al periodismo clásico a que sea una tortura y a que le saquen las muelas. No, no, esos son buenos ejemplos, esas entrevistas he visto las dos y las dos están bien, es como con nosotros también, una charla agradable. Claro, 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 yo creo que en eso tú lo haces en tu canal, nosotros lo hacemos en el nuestro, tú tienes más acceso porque los tiempos han cambiado, tú tienes mucho más acceso a estrellas del fútbol que Josep o yo, pero cuando lo conseguimos, a fin de cuentas... Si utilizas el lenguaje tú en la radio que se utilizan en redes sociales en ocasiones, te echaban, ¿no? Mira, yo me gustaría que escucharais un segundo ¿Qué es esto? ¿Una grabación? No, no, quiero simplemente, son 30 segundos ¿De qué? De un famoso tiktoker o twitcher o streamer, que lo debo tener por aquí. A ver, no todos los ejemplos en nuestro gremio son buenos. No, 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 te digo que hay de todo. Es verdad que se utilizan expresiones para brotas. Y hay muy malos ejemplos, la famosa funada que hay ahora que la lían mucho, hay muchos que la lían, entonces. Pero luego la gente se olvida de todo, en verdad. No, bueno, no lo tengo. ¿Qué buscabas? ¿Qué era? ¿Un vídeo, un ejemplo o algo? ¿Qué buscabas? Sí, no, un vídeo, un... He hecho esa reflexión porque veo mucho, sobre todo en TikTok, en TikTok, no, en Twitch, Mario, tú creo que tú también haces... TikTok seguramente sea peor. No, en Twitch, sobre todo. Veo la gente que se pone ahí delante del micrófono y se tira muchas horas en directo, parece que como para llegar al público, no sé si les hace más guays o más... Utilizar un lenguaje que no quiero repetir aquí porque se me da vergüenza y por respeto al auditorio. ¿Qué tenías ahí? ¿Qué estabas buscando? Tengo un vídeo que no lo estoy encontrando en el que un famoso... Tenemos ganas de saber qué pasa en el vídeo. En el que un famoso streamer, creo que Gallego, hace una diatriba contra... No será el chocas. Hace una diatriba contra la alimentación sana. O sea, encima está mandando un mal mensaje a los chavales jóvenes diciéndoles que esto de la alimentación sana... Pero con unas palabras, con un tono, con una forma de expresarse que es vergonzoso. Y lo veo mucho en Twitch. Yo no sé si se hace muy guay o el más cool de la clase o mira cómo me expreso. Ahí lo que dice... Tengo de cuenta que los padres están preocupados porque los referentes de los chavales, en algún caso, son esos que tú dices. ¿A ti nos perjudica a vosotros algunos... Sí, claro que nos perjudica. Hay algunos que no dan buen ejemplo en la forma de él, lo que dice él, la forma de hablar solo ya, la forma de actuar, un chaval que se reía, grababa un vídeo con un mendigo y hacía tonterías. Es que hay cosas que no. Está claro. Escuchar estos son 30 segundos, por favor. A ver. Me gusta. Más sonante, tampoco la gente le va... ¿No? Me suda los cojones. ¿Vale? Si quiero comer pizza, me la como, perro. ¿Vale? Comer sano es de gilipollas. Esto lo quiero mandar como mensaje a la gente joven. Comer sano es de puto imbécil. ¿Vale? Sí, 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 os lo digo ya. Ah, pero eso que es que me la persona... Me suda la polla. Comer sano es de imbécil. Me da igual, me gusta comer mal. Quedé por culo a comer sano. A ver, este tío... Tiene gracia, tú. Perdón. Nos hemos reído, un aplauso para Chocas. A ver, Chocas. Chocas, cuidado. A ver. Dígate, Chocas es... Termino, pero hay veces que... Tiene gracia Chocas, a mí me hace gracia. Pero son clips a veces, a veces, a veces se pasa, pero a veces son sacados de contexto. También tiene esos 30 segundos que son de coña y hay veces que, a veces puede pasar, pero hay veces que son muy sacados de contexto. Pero, Alcalá, no, Alcalá, ¿has comprobado la reacción? ¿He comprobado la reacción? ¿De alarma? No. ¿Cuál ha sido la reacción? De risa. De risa, vale. Sí, Alcalá. Ha hecho gracia. Ha hecho gracia. Sí, ha hecho gracia. Dio risa, dio risa. ¿Ha hecho gracia? ¿No? Ha hecho gracia. Pues enhorabuena. Enhorabuena y ya me explicarán. A seguir, chocas, venga. Chocas, venga. Alimentación. Sana, no me lo harán. A comer ensalada, venga, chicos. Hay que tomárselo con cierta distancia también. Sí, sí, claro, claro. No hay que hacer, no hay que hacer, digamos, un mundo de una declaración, seguramente en un momento de, que la había aconsejado, venía del médico, del dietista. Nosotros nos pasa a veces que sacan cosas fuera de contexto. A lo mejor son tres segundos, pero luego, así otra cosa. Cuidado. Somos memes andantes, a veces, memes. El chiringuito lo sabe también. El chiringuito lo sabe, lo que es los memes en TikTok en todas partes. Yo creo que estamos en un punto de conexión. Yo creo que no, es verdad que digamos que DJ Mario sería de los personajes streamers más cercanos al buen gusto también. Muy bien. Al buen gusto. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, hay otros ejemplos que buscan la viralidad a través del escándalo, a través de la provocación, a través del insulto, de la amenaza, también. Entonces, yo creo que aquí estamos, cuando metemos a todos en el mismo saco, tampoco es justo. Alcalá dentro de lo malo, yo creo que por lo menos a mí me elige, dentro de lo que somos. A ti sí. Dentro de que somos inferiores, a mí me elige dentro de los streamers. No, 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 a mí me gusta la gente que tiene algo para la comunicación. Eso además, Pedro López estará de acuerdo, eso se detecta. Los que llevamos muchos años, eso, la gente que tiene alma para la comunicación, para comunicar, para llegar al público, para... Y tú lo tienes. Tú lo tienes, es indiscutible. Pero lo que quiero es que no te quedes también con lo que dice la gente cuando os dice que os quedéis anticuados, que nos conozcas a mí, que os conozcas a Eva y diga, bueno, igual los chavales están haciendo algo bien y... Pero lo que tenéis alrededor es lo que... No, no, lo que hay alrededor, los fans y todo eso, cuidado, cuidado. Los fans son... Somos de Digimario, por lo tanto, contrarios a otro modelo. Yo el día que se meta conmigo, lo llevo a claro, el que se meta conmigo, te lo digo. Sí, ¿no? Sí, 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 que te hagan cuidado. Que te hagan cuidado. Los de ocho horas. Sí, el primero. Ocho horas. O sea, tiene un valor, tiene un mérito todo eso, ¿eh? No es una... O sea, y acaban las ocho horas y luego pensando en qué pasará el día siguiente y qué vas a hacer al día siguiente. Igual hay un trabajo ahí también detrás que es muy, muy, muy importante, ¿no? Muy importante. Pero es verdad que tú, Alcalá, has sido, digamos, esperábamos seguramente más de ti hoy. Más, ¿no? Un poquito. Yo esperaba más de ti porque recuerdo aquello hablando de clips, de momentos antes, tú estabas con Ibai delante, ¿no? Le dijiste, si tú crees que lo tuyo, narrando... Déjame, déjame, déjame que lo que lo que lo que... Creo que estaba él hablando de que él narra partidos. Dijiste tú. Es verdad. Si tú crees, te crees Lama, ¿o te crees que dijiste? Explica eso. Si tú te crees Lama, Lama, estamos muy equivocados, tú no le llegas a Lama a la suela del... Déjame, a la suela del zapato, dijiste. Si tú crees que haces algo parecido a lo que hace Lama, estás muy equivocado. Eso es. Yo no le doy esa expresión. Vale. Lama... Eso ha corrido mucho, está de acuerdo, ¿eh? No, eso... Ha sido tu frase, digamos, tu vinculación con el mundo streamer ha sido esa. Esto es un vídeo... No, 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 sí, sí, sí. Vale, esto es un vídeo manipulado, manipulado y fuera de contexto, sí, porque... Ah, a ver, venlo fuera de contexto. Te lo voy a explicar, te lo voy a explicar. Tú no sabes la película, tú has visto el... Yo he visto el clip. En el que yo supuestamente me río de Ibai, ¿verdad? Te estás como riendo o vacilando, sí. Pues mira, te lo voy a explicar, mira. Alcalá, es verdad. Son tres minutos. No, no, yo no me río de Ibai, es todo lo contrario. Es todo lo contrario, como pueden explicar cualquiera de mis compañeros de la cadena COPE. Eso se hace en un programa que se llama La Contraportada, que es un programa de verano que hacemos entrevistas cara a cara con grandes personalidades de la política, del deporte, de la comunicación. Y yo quiero conocer a Ibai, como podría haber intentado conocerte a ti. Estaba emergiendo el Ibai. Yo quiero conocer a Ibai. En lugar de reírme de Ibai, yo quiero, tengo la curiosidad profesional de invitarle a mi programa porque quiero conocer a Ibai. Oye, ¿tú qué haces? ¿Por qué estás emergiendo? Yo quiero conocerle y viene al programa. Y para hacer la introducción... ¿La música qué es? ¿Para que acabemos? ¿La música? ¿No lo están echando o qué? Para empezar la... Yo creo que lo están echando. Es una forma de avisar, es el meteprisas. Para empezar la conversación, es muy breve, son tres minutos. Para empezar la conversación, le digo, bueno, entonces, más o menos, para que la gente te conozca, tú eres en los videojuegos, eres como Manolo Lama, Manolo Lama narra partidos en la radio. Eso es, se escuchó, eso sí, sí, vale. Ibai, tú narras partidos, eres un caster en videojuegos. Y me dice, sí, más o menos, sí, más o menos, podríamos decir tal. Y Lama, que es un personaje analógico que va con un teléfono todavía del año 90, que es todo lo contrario a la modernidad y a lo digital, que es una persona que, bueno, pues que está en... que no está en la modernidad. Entonces, yo le digo, si tú crees en el ojo a Ibai, si tú crees que haces algo mínimamente parecido a lo que hace Manolo Lama, es que, vamos, es que estás completamente equivocado. En el ojo a Ibai de decir, tú eres el número uno de lo digital. ¿El ojo? Eres el número uno de la modernidad. ¿El ojo fue? Eres el número uno de la modernidad. Pues no se entendió. No se entendió así. Y Lama es un hombre de cromañón, prácticamente. Se pudo entender mal. Se entendió al revés, tal cual. Se entendió al revés. Tal cual. Pues te juro, y mis compañeros que estaban haciendo el programa conmigo, allí los tienes para dar testimonio, de que mi intención era alabar la modernidad de Ibai y reírme o hacer una coña interna entre nosotros, como hacemos en la redacción, de... Pues no se entendió la coña. La coña interna no se entendió, Alcala. Es bastante peligroso, por cierto, Mario, es bastante peligroso cuando tú coges un... Alcala, no pasa nada por decir que en aquel momento te parecía... No, no, no. Pero me parece... Te parecía, no. Yo creo que yo entendí que tú decías, esto no es la narración de calidad. Josep. Hablamos de... A ti te parecía más importante narrar una final de Champions que un partido de la Play. Seguro que es eso. Una cosa muy importante. No se puede hacer en las redes sociales manipular, que se lleva mucho, manipular audios, cortar y editar y hacer creer a la gente y al ejército de seguidores que tienen para linchamientos públicos. ¿Hizo daño eso? No se puede hacer eso. ¿Te hizo daño? No me hizo daño porque a mí no me... Me sorprende el... O sea, me sorprende cómo se le puede dar la vuelta a la tortilla. Cómo una entrevista... Me sorprende, me duele. Como con toda la buena intención. Yo quise conocer a Ibai, hacerle una entrevista y hacer una coña que es una broma interna entre nosotros de lo poco digital que es la match, una broma interna entre mi redacción. No se ha entendido la broma. Y cómo eso se le da la vuelta y cómo en determinados momentos tenéis muchos seguidores, muchos millones de seguidores que pueden provocar un linchamiento público que... O fans, ¿eh? Puede generar problemas. Pero tú mismo con el clip de Chocas tampoco sabes si era fuera de contexto, estaba de broma. Es que todo es así hoy en día. Sacar un clip de tres segundos y no sabes si es que era una coña estaba contestando a alguien, estaba... No sé, a mí estos... Otra parte que no me gusta de estos linchamientos, estos juicios públicos... A mí eso no me gusta, o sea, que la gente vaya saco a por alguien o tal no mola, obviamente, porque se hace bullying, pero yo creo que nos están echando. Nos están echando qué forma tan elegante de echarnos con... Perdón, perdón, perdón. Bueno, yo creo que no estamos tan lejos, ¿no? Aunque algunos lo intenten, no estamos tan lejos. Periodismo, streamer, al final es la comunicación lo importante, que nos comuniquemos más, que lleguemos más a la gente, que la gente pueda interactuar con nosotros, sobre todo que sonrillamos más y nos divirtamos. Bueno, vamos a hacer un... Vamos a darnos la mano, por lo menos. Por favor. Sí, un abrazo. Adelante ahí. Adelante ahí. Bueno, gracias por estar ahí. Gracias. Muchísimas gracias. Chao. Claro, gracias. Por favor, chicos, por este lado. Sabes que un programa de radio en Inglaterra ahora suena tan aburrido comparado a lo que hemos escuchado aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.